Buenos días, hoy es mi último día aquí en Madrid, me voy mañana por la mañana muy tempranito, en plan yo creo que no voy a ver ni el sol ni la luz, pero bueno, había quedado con Vanessa para desayunar, pero bueno, dos fails. Uno, el sitio que queríamos ir solo ahí en Globo, abre la semana que viene, y dos, se ha levantado fatal con todo esto hinchado y que le duele la vida inmediata. Así que nada, ya que no podemos ir a desayunar porque se encuentra bastante mal, bueno, eso quiere decir maratón de enterrado, pues le he pedido el desayuno en casita, me encanta hacer estas cosas, y como de mañana, pues, churritos, el sitio que queríamos ir a la de churros no es el mismo sitio porque incluso estaba cerrado para pedir ahora, tenía que ser como para las 5, así que nada, puse en la mesita y desayunito rico. Para ti no hay desayuno, no, pero muchos mismos sí. Churritos. Sábado, muy domingo, vamos a ponernos el internado para aprovechar, para acabárnoslo, y si va en esta, mejor por la tarde, pues haremos algo, y si no, no pasa nada, salgo en casa de reloj, y después cenita, pero pronto, que no quiero volver a perder otro vuelo. Chau. 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 Bueno, son las 4, me he puesto esto porque básicamente es lo que he dejado fuera de la maleta, porque me quería poner unas botas y la maleta ocupaba un montón, así que me he puesto este mismo look el otro día, pero cambiando el jersey, y nada, ahora voy a hacer algunos recadillos de... Ahora voy a hacer algunos recadillos de última hora en plan de Navidad que quiero coger aquí, y no en Vigo, aunque bueno, en Vigo también me dará tiempo y podré coger cosillas de última hora. Así que vamos a por unos regalillos, no enseñaré mucho porque si no puede que se vean mis vídeos y lo veo. Chau. Vuelta a casa y solo he encontrado una de las cosas que tenía en plan pendiente que había visto que quería comprar en plan fijo, se lo he encontrado una, así que nada, he estado dando vueltas, vueltas y vueltas, había veces que había lo que quería pero no había la talla, así que nada, a ver si hay suerte por internet y llega o envío, así que nada, me voy a casita, vamos a seguir viendo el internado, hoy está siendo un día muy chill, así que nada, eso, y a tomarme mi té verde que no me lo acabé, bueno yo es que ni lo empecé porque estaba ardiendo. Hemos terminado de haber internado, o sea, bueno, no entero, pero son las 7 y 5 y 7 o por ahí, las 5 dije, las 7, bueno no sé qué dije, las 7 y 7 o así, y me voy a retocar el make up, no me voy a maquillar tampoco mucho porque todavía sigue siendo tarde y yo tampoco soy de maquillarme mucho, aunque sea por la noche. Y después ya veréis que me pongo, aunque no sé si ir así o llevarlo a otro, creo que llevaré lo otro, que es básicamente mi vestido de comodín que ya visteis que me lo puse en mi cumple, pero es que es como algo que te sirve para ir arreglado y no te hagan arreglado, entonces como perfecto porque es a 8 de la tarde, si puse más tarde, pues me ponía uno que cogí en Lady Pipa que me parece increíble, ahora en un rato os lo enseño, pero bueno, lo voy a retocar. ¡Suscríbete al canal! Os voy a decir que, o sea, os dije que os iba a enseñar el vestido de Lady Pipa, pero es que me acabo de dar cuenta de que lo he metido en la maleta, en la delante, así que os lo enseño en vivo. Pero este, como es de bonito, mirad, este, me lo puse un fin de año, hace como, no sé, 3, 4 años, es increíble, es de asos, me flipa este. Hoy, como no, me voy a poner este, comodín. Pero esta vez me la he puesto con la blazer gris, me la voy a poner otra vez con el bolsito rosa y el abrigo, porque si no me he cogido. Y siempre me pongo esta colonia que es de Chloe, antes se utilizaba una de cacharel, pero se me ha acabado y llevo bastante tiempo utilizando esta, la de Love Story. Y me voy a poner este pintalabes que me regaló mi hermana, que es como un cacao con pelín de color. Y me voy a poner este pintalabes que me he puesto con pelín de color. Y me voy a tragar y luego lo hemos introducido. Cuanto más tiempo lo deje, más se hace, por lo tanto, tengo que estar controlándolo. ¿Cómo era? ¿Me lo trago? Pero masticas, como es normal, que no pasa nada. Está frío. Estamos por la Gran Vía. Aquí, Vane. Y siempre me pongo súper nerviosa porque era una colaboración pagada, ¿no? Entonces, siempre me pongo súper nerviosa porque el restaurante es o así, como que me da cosa, vergüenza. En plan, imaginaros, ¿no? Una cena gratis y yo en plan, ¿sabrán qué es colaboración? No lo sabrán, supuestamente, como que lo deben saber, ¿no? Pero alguna vez me ha pasado de que me han traído la cuenta y es como... No, ¿qué es colaboración? No por no vagar, sino porque yo ya tenía en mente de que no. Entonces, llegamos... Acabas de cenar y quiero un bocadillo. Y... Total, llegamos y como que no sabía nada de la colaboración con Suebs, porque era con Suebs. Y yo, hablando con Irene, que es mi repre. Y Irene ha intentado contactar con los de comunicación. Yo preguntándoles allí si había alguien de comunicación. No había nadie, porque obviamente es sábado. Y por la noche, un show. Vino Irene hasta donde yo estaba. Para que al final, estaban todos cuchicheando entre ellos. Bueno, lo hicieron. Que sí, es la realidad. Vanessa, que no digas eso. Pues sí, porque si yo voy a un sitio que en teoría es gratis, no es porque sea rata. Es porque voy con una mentalidad. Bueno, a Vanessa los sitios finos no le van, ¿no? Porque se ha petido en el bar de abajo una partida y llega a casa. Van a ser las 11. Y hoy todavía no he subido el vídeo, que se lo hubiera hecho y media. Pero... Aquí tienes que poner dos personas, ¿qué? Vanessa. Me voy a poner a editarlo y a ver el internado. En plan, esta noche el vídeo tiene que quedar subido. Y nos tenemos que acabar el internado. Y yo tengo que salir de casa a las 4 y media. Y seguramente acabemos esto a las 2 y tengo que cerrar la maleta. Mamá prometo no quedarme dormida. Porque la última vez que tuve un vuelo me quedé dormida. Irene ya me dijo, no tengas todas las copas de golpe. Ni todas, porque... No quiero que te quedes dormida. En plan, tus padres me van a odiar. Pero no va a pasar. Ya que estamos, que me voy y voy a dejar esto aquí, voy a abrir todos. Y os lo enseño ahora. Todo lo que quedaba era esto. Y es esta mascarilla. Esta crema. Esta sombra de ojos así como en cremita. Esto, que ven súper bien la verdad. Un lápiz negro. Otros... Un blanco, otro colorete. Esto para los labios y otra sombra negra. Bueno, así voy con la maleta pequeña. Acabo de ponerme. A ver si cierra. Maleta hecha, todo recogido. Son las dos de la mañana. Acabo de poner el alarma para las cuatro. Porque quiero salir de casa a las cuatro y media. Y la pongo a las cuatro, a las cuatro y dos, a las cuatro y tres, a las cuatro y cinco, a las cuatro y siete, a las cuatro y diez. Por si acaso. Que no me quiero volver a quedar dormida la otra vez. Es que ni puse alarma. O sea, muy heavy. Y nada, voy con bastante tiempo de entrenación. Aunque no facturo. Porque es eso. O sea, ahora ya le he cogido un miedo tremendo. A partir del vuelo. Porque es que la bromita de la otra vez me salió carísima. Dos horas en lo que voy a dormir. Pero bueno, cuando llegue a vivo voy a estar muerta. Así que nada, no voy a enrollar. Porque quiero descansar un poco. Mañana es un día un poquito ajetreado. Ajetreado, pero no. O sea, quiero montar el árbol. A ver si lo consigo montar mañana. O si no, el lunes. Porque todavía no está montado. Y les dije a mi familia que me esperasen para montar el árbol. Porque me encanta. Y eso. Y te doy el vídeo para mañana. Porque después tengo comida. Beber a Frank. Y todo es súper guay. Así que nada, quiero disfrutar mucho. Y eso, no olvidéis de suscribiros. Muy, 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 muy importante. Os dejo también por aquí mi Instagram. Si queréis cotillarme, seguirme o lo que sea. Aunque si me seguís mucho mejor. Y nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!